Dice, ¿cómo que ya se murió el desgraciado? Dice, ya se murió, dice, el que tanto no nos deja avanzar, el que tanto quiere el puesto, el que tanto no nos deja que nos den otro ascenso, el que tanto nos está impidiendo que nosotros progresemos. Y dice, ¿dónde está? Dice, lo están velando allá abajo en el basement. Y todos le empiezan a decir a todos los empleados, ya se murió el desgraciado, ya se murió el desgraciado. Y a todos les iban diciendo, a todos, dicen, vamos a verlo. Y todos fueron a verlo abajo en el basement. Todos corrieron a verlo. Y estaba ahí el ataúd, estaban los sirios y todo. Y uno por uno iba pasando a viéndolo. Cuando pasaban a ver lo que estaba en la cara, pasaban y veían aquí, en el ataúd había un espejo. El desgraciado eres tú porque no te dejas privar a ti mismo. O sea, tú eres el desgraciado. Si tú no aprendes a confiar en ti mismo, si tú no aprendes a desarrollarte en ti mismo, tú mismo vas a boicotear tu éxito. No te preocupes de las otras personas, no te preocupes de que si tus líderes son buenos o son malos. No te preocupes de que si el sistema educativo trabaja o no trabaja. Preocúpate más por creer en ti. Preocúpate más por avanzar en tu conocimiento, en tu capacitación, en tu entrenamiento. Vete a la convención. La convención va a ser algo que va a ser, o sea, va a cambiar tu vida. ¿Quiénes ya van a ir para la convención? Levánten la mano. Ahora, los que no levantaron la mano, yo no te voy a pedir que la levantes. Yo no acostumbro a nadie a convencer a nadie. Pero los que no levantaron la mano, si fue por pena o por lo que sea, tú mismo dite en tu corazón si esta oportunidad es para ti o no es para ti. Y si sientes en tu corazón que no es para ti, no desperdicies el tiempo, ni le hagas desperdiciar el tiempo a la persona que te invitó. Porque la persona que te invitó vio a engüe en ti y te quiere apoyar, te quiere ayudar, quiere hacer una camarería contigo para que juntos logren el éxito. Pero si tú no crees en tu corazón que esta oportunidad ni en tu mente sea para ti, no te preocupes, pero preocúpate solamente por entender de qué se trata esto, para que no el día de mañana nos pase como las gentes que encontramos allá afuera. Yo fui a un seminario, pero no le entendí nada. No. Tú dile a la persona que te invitó, explícame bien cómo funciona todo. Y si ya le entendiste, tú dile, yo ya le entendí, pero yo siento en mi corazón y en mi mente que esto no es para mí. Pero si ya le entendiste y sientes en tu corazón y en tu mente que es para ti, hazlo, porque yo te lo digo, el éxito, el éxito, como dice el libro, no llega por casualidad. Uno tiene que luchar por la vida. Uno tiene que aprender a arriesgarse en lo que uno no tiene. Uno tiene que aprender de todo lo que uno está aprendiendo alrededor de todo lo que nos pasa. Y si tú no luchas por tus sueños, tarde o temprano la vida o Dios o lo que sea, la electricidad o en lo que tú quieras, te va a pasar factura. Pero tú lo más importante, enfócate en lo que tú quieres y lucha y nunca, nunca, nunca te rindas hasta que logres tu sueño. Quédate aquí, pero nunca, nunca, nunca te rindas. Buenas tardes. Nos vemos en el próximo momento. Gracias.